Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal Y en este video vamos a estar jugando con un fusil de asalto secreto oculto Yo no sé, o sea, no es secreto secreto Pero es que nadie lo usa Y estoy hablando del compadre este, el SA-87 Y ustedes me van a decir, ya va, ya va Si yo me meto en un fusil de asalto, yo no veo ningún SA-87 ¿Qué es esto? Ya te lo voy a explicar Si nos metemos aquí, está en el apartado de ligeras Pero escúchame, escúchame, escúchame Las ligeras tienen la munición de 5.56 Que es la munición de fusiles de asalto Sígueme escuchando, por favor Todas las ligeras estas tienen mínimo mínimo 100 balas Esta tiene 100 balas, esta tiene 100 balas Esta también, esta también y esta también Pero la SA-87 O el SA-87 No sé cómo se dice, I don't know Tiene solamente 30 balas Por lo que si nos metemos a la clase, yo te puedo decir que esto es un fusil de asalto, brother Y tú te lo vas a querer Por lo que si tú lo usas sin accesorios, este arma sí Es un poco lenta, pero con los accesorios que yo le tengo Literalmente, brother, más velocidad apuntado Más velocidad de movimiento Y aquí, más velocidad apuntado, sprint of fire speed Y aquí, sprint of fire speed otra vez O sea, brother Esto es el subfusil casi Y van a ver la primera ligera fusil de asalto de Modern Warfare Ahí te lo dejo Así que bueno, una vez dicho todo esto, vamos a empezar Brother, te vas a quedar loco Vamos a empezar O sea, esto, ey, muy normalito Apunta, ey, apunta rápido Esto, 30 balas Apunta rápido Vamos a ver cómo mata Ya va, ya va Si a mí no me disparan Yo me puedo quedar un poco tranquilo Recarga rápido 30 balitas, brother Ay, dios mío Evaporizado de la existencia, mi compadre Y si elegí el peor modo de juego para jugar esto O bueno, me tocó el peor modo de juego para enseñarles la movilidad del arma Porque es cranked Y cranked acelera todo Pero bueno, ya te voy a decir que vamos a jugar a partida de modo normal Y ya vas a ver Pero esto está OP O sea, esto mata de 3 balas Más o menos algo así Más o menos Y es buenísima O sea, es un fusil de asalto Un suscriptor me dijo que la probara Y ya bueno, este El tipo estaba hablando maravillas de este arma Y yo, ok, ok, cálmate un poco No creo que sea tan buena Pero la probé Y brother, este Efectivamente Está muy OP No, no voy a explotar Voy a explotar Voy a explotar No quiero explotar No quiero explotar Así que no me acuerdo el nombre del suscriptor Pero hey, de verdad que muchísimas gracias Él sabe quién es Brother O sea, esto va paseando por aquí Esto va paseando por aquí como si nada O sea, una triple que me acabo de hacer Así que sí Mala mía No se los dije cuando se podía subir el arma de nivel Pero es que la tenía que probar Y ahí fue cuando la subí yo de nivel Literal no la había probado Tenía 17 bajas con este arma Antes de empezar a jugar con ella Así que se pueden imaginar que es que nadie la usa O sea, yo no la usaba Brother, o sea Esto está aquí como si fuese Una M4 cualquiera Ya va, sosténme eso por favor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya va, ya va, ya va Potencial de Nada Porque me mató El compadre con la kilo Esto mata solo O sea, me vas a disculpar Pero tú vienes y aprietas el gatillo Y ya, eso es todo Yo no sé de cuántas balas mata esto Pero Si mataba a ese Te lo juro que me retiraba de la vida Y perdón para los compadres de Warzone Pero brother, el internet ahorita está muy raro Yo no sé Las partidas de Warzone siempre me van la guía Mala mía Pero hoy no vamos a jugar Warzone Y me mataron por detrás Me hicieron un buque aquí, efectivamente ¿Qué pasa? Compadre Oye, oye, oye Ese dropshot Me disculpo Yo sé que eso fue un poco de rata No, pero me disculpo Primera partida Y bueno, este Se expresa ella misma De una manera audiovisual, ¿no? Lo que acaban de ver Fue una demostración casual De la SA87 Yo no sé qué estoy hablando Estoy hablando en puras palabras aquí Extravagantes Y no sé nada de lo que estoy diciendo Pero hey O sea, esa fue la primera partida Les puedo mostrar Que este arma revienta De una manera espectacular Porque yo me saco una partida No me acuerdo en qué mapa fue Pero yo hice así, mira Eso es todo lo que te voy a decir Vamos con la partidita ¡Suscríbete al canal! Brother, ¿viste eso? Juego mucho A ver Esta partida de grind En shipment Más o menos Ya va Pero se me calman un poco Alguien me agarra un C4 Perfecto Empezamos bien la partida Agarrándome un C4 El objetivo de esta partida Es como que sacarse Algunos clipas En este armita Pero de igual manera Este arma se puede poner Con 50 balas Así a lo Fusil de asalto M4 50 balas Así me meto Así que no necesariamente Tiene que tener poquitas balas Que para este arma Tampoco es que dispara muy rápido Ay, Dios mío ¿Qué acabo de hacer ahí? O sea, esta arma es muy pesada Y es una ametralladora ligera Por eso es que estoy diciendo Que es un fusil de asalto Porque literalmente Se comporta como uno O sea, es increíble Obviamente es un fusil Un poco más lento Que tiene poquita cadencia Y tal Pero de igual manera Es bastante bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se metan conmigo Porque van a salir perdiendo Mis compadres ¡Cuidado! Eso no me lo esperaba Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Acabo de ver bien Las kills 23 bajas Si esto no te hace confiar En este arma Ya yo no sé Sale ahí compadre Ay, ay, ay Una triple kill aquí De gratis Ay, loco, no Esto mete muy duro A ver, recarga rápido ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ya va, cuidado No, 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 no Ok Ay, loco, loco, loco ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué acaba de pasar aquí? Señoras y señores 37 kills Y nadie tiene ni 30 Ah, no, sí El compadrete Ok, pero eso no importa Eso no importa ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ay, ya te vi Te vi Te vi Te vi No sabía que me estabas esperando Pero ok Está ahí muerto igual Está ahí muerto igual Ya te ha matado 3 veces seguidas 4 veces Ay, 4 veces seguidas Brother este Ya oficialmente Me disculpo Me saqué el UAV contigo compadre Ok Yo creo que Como que Se enojó un poco Y ya a los que me vio Me tiró el lanzacohetes Vieron en la partida de cargamento Que no sufrió O sea, es una metodora ligera Y destrozamos en esa partida Así que la movilidad Y la velocidad Apuntado y todo O sea, se siente como un fusil de asalto No hay duda de eso Por ejemplo, M4 Ya, vamos a hacer una comparación aquí Ese Y después M4 M4 Ese Casi lo mismo compadre Loco O sea, como 4 balas 4 balas A esa distancia Brother O sea, que más queréis Que más queréis Así que bueno Les recuerdo SA87 La segunda en el apartado de ligeras Así que bueno Yo solamente me encargo de decirles Los chetos Ustedes los utilizan Una vez hecho todo esto Espero que les haya gustado el video Si me quieren ayudar a llegar a los 50.000 suscriptores Se pueden suscribir Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente video Adiós